Música maestro Mire tu cama de domingos de fútbol metida en casa Me dices que el amor igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle buscando amor Me llamas para decirme que te engaña Que ya de nuestro amor no queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Me dices que el amor igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle buscando amor 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 Buscando amor